... Cristian, bueno, un simulacro en actividad diferente de bomberos y en cercanías de una fecha muy especial, ¿no? Porque un accidente gravísimo en Tucumán con un saldo, realmente una tragedia importante de gente de jubilados de Mendoza. Pero bueno, esto era una idea anterior, ¿no? Justo así, en la actualidad. Buenas noches, Miguel. Sí, no, no tiene nada que ver con eso. Sí, es un lamentable hecho lo que ha ocurrido. Y bueno, nosotros lo veníamos planificando hace rato esto y bueno, se dio hoy la condición para poderlo hacer. Y bueno, la idea es hacer práctica, por ejemplo, la utilización de elementos. Utilizamos cinco personas para que hagan de víctima, donde dos, una tenía fracturas de pierna, otra brazo, otro tipo de hemorragia. Y bueno, ver los elementos nuevos, no hace mucho que han llegado. Y bueno, a ver el personal cómo lo defendemos. Si bien sabemos que es una práctica, en la realidad sabemos que es otra. Así que, porque bueno, tenés familiares, tenés la misma víctima que te grita, la adrenalina es otra. Pero bueno, le quisimos poner, o sea, le pusimos la seriedad como si fuera una realidad esto. Así que, bueno, en el cuartel marcaremos los errores que tuvimos para mejor cometerlo acá y no en la realidad. Claro, un poquito de ejercicio de manos, utilizando las herramientas y la logística en general, ¿no? Ver por dónde se mueve cada uno, por dónde se debe mover cada uno y con qué cosas tiene que estar atento. Sí, sí. Bueno, la primera lectura se hace arriba del colectivo y viendo al que más afectado fue por el accidente y empezar a atender de ese al que menos ha tenido alguna herida, nada de eso. Bueno, las prácticas en el cuartel, sí, salen todas muy lindas porque estamos dentro del Zoom, tenemos un patio grande, o sea, el piso grande dentro del Zoom no lo podemos mover bien. Ya dentro de un colectivo, que no es común de tener accidente en nosotros, te cambia, porque tenés, bueno, los asientos, los obstáculos, las tablas que no las puedes girar bien porque son largas, o sea, se complica. Por eso la idea era solo acá y, bueno, se nos dio hoy y pudimos participar varios bomberos. Bueno, vamos a tener la oportunidad de charlar con algunos chicos en diferentes áreas. Bueno, Miguel, quiero agradecer primero y principal a vos por estar acá con nosotros y al señor Naldo Gómez que nos cedió el colectivo para hacer esta práctica. Así que gracias ahí al señor. Gracias. 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 Gracias.